Haces chistes del corazón y la pirola ya te la cortan directamente. ¡Hala! Con juz-juz. No estoy bien. No, la risa es sana. La risa es sana y es divertida. Las drogas no, eh, chavales, ojo. Las drogas no tienen nada de sana. Se pueden parecer divertidas, pero ¿sanas? Sana es la risa, sano es el deporte. Bueno, ya, si eres capaz de hacer deporte tranquilamente y reírte, eso es maravilloso. Una maratón. Correrla, por ejemplo, y reírte, eso es cojonudo. ¿Cuántos kilómetros, fiches? 44. ¿Ya cuándo saliste? Antes de ayer. ¡Hoy, mira qué cara! Así que tomas la cara, ¿no? Por eso es cojonudo. Bueno, y si ya eres capaz de reír y correrte, mi padre querido. No, porque hay gente, hay un sufrido. Vosotros que sois más de follar serios o follar real. Aún de todo, me imagino. Hay gente que nunca en la vida durió a muchas follar, ¿eh? Y no deja que le ríe a la mujer. Ese cabrón. Está ahí. Mira, hay, hay que. Nada, hombre. Nada, ¿qué? ¿Qué le estoy pasando? ¿Bien pasando? ¿Bien lo creen? Joder, se cela. Yo creo que hay que tomárselo con un poco de humor, pero no os paséis. A mí a veces mi mujer me dice, Maki, así no puedo. Se me va la onda, ¿sabes? Tengo un amigo yo, en serio, que lo dejó la mujer, porque cada vez que follaba con ella, le ponían la voz del pato dólar. Y me vino llorando. Mi mujer me dice, ¿por qué? Porque no le gusta que le ponga la voz del pato dólar. Dije, yo, coño, normal. Si quisiera follar con el pato dólar, sería Disney Lapierre, joder, pues me la dobló, ¿no? ¿Y sabes por qué le ponía esa voz? Porque o tipo, si le ponía, es ver una película en la televisión en que el protagonista estaba allí en una discoteca, se acercaba una chica que tenía un lazo de Madrid y se decía, ¿qué me parece una copa y tal, no sé qué? Y o techo copiaba la tele. El futuro es idiota. Y ese es el problema que también estamos teniendo aquí. Mucha gente no viene su vida. Viene la vida de la tele, de las telenovelas, de la fantasía. Y claro, si tú eres fuerte de carácter, no pasa nada, pero si eres débil y crees que la tele te va a hacer feliz, o esos modelos que salen, el telecírculo, el hostia, va a escudir. Los más jóvenes no lo habéis oído hablar, pero los mayores seguro que os acordáis de una serie que había en los años setenta que se llamaba Kung Fu. ¿Os acordáis de Kung Fu? Fue Kung Fu, le tenía una manía de caray. Porque la mierda de Kung Fu te estaba comiendo el coco, te decía, busca en tu interior, sé tu mismo, tórmate como el junco, acecha como el tigre, sé ágil como la gacera. Dice, ¿pero qué caray tú estás hablando? Yo tenía un amigo de Vigo, se llamaba Tomasito, que con Zula desgració la vida. Tomasito era amigo mío, tenía todo pa triunfar en la vida. Iba a un colegio de pago, los padres tenían una zapatería en Vigo, pero le faltaba un hervor, ¿no sabes? Así faltaba yo un hervor. Una vez me vino él, de acampada yo en Montaloya, a los setenta y uno, así le vino a Loya, en abril, por ahí por Semana Santa, en su día, sabéis como yo en Montaloya, ¿no? Hambre, árboles profundos, en punto, en su día, pago. Y llegará no hay que irme a contar que no había agua. Dice Tomas, hay que ir a la fuente, que la fuente que está ahí abajo es una casa, a coger agua. Dice, no, 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 yo no voy. Dice, si no tenés, el grano se te veí calado. En todo tipo, y sin examen, no sabía hacer cortos, no sabía pelar patatas, nada. Y un día, cuando volvimos, me dié, voy a hablar con mis padres, les voy a decir que al terminar el bachillerato, en lugar de ir a Santiago, me manden al templo de Xaulí para aprender Kung Fu. Dije yo, ¿qué estás diciendo, Tomás? Pues sí, porque el Kung Fu te ayuda a desarrollar la personalidad y el cuerpo y hace que la gente te lo respete. Y dije yo, Tomás, es engaño. Lo que hace que la gente te lo respete es que se ha escapadido a la fuente de noche. Eso es lo primero. Yo, no, Kung Fu es muy importante, porque el otro día vi una película y estaba allí Kung Fu y fue a pedir un vaso de leche en la taberna y ya con trozo generoso le dijeron, hey, chino, no bebas leche, bebe whisky. Te va a Kung Fu quedó así y dice, quiero leche. Y ya se voltó el pollo. Se levantaron cuatro, le pillaron el puto vaso de leche, uno lo apuntó con una pistola, otro con un cuchillo, otro detrás con una macheta, otro con un tanque, con un cañón de 60 milímetros, bueno, la hoste. y Kung Fu en lugar de acojonarse quedó aquí no centro, echó los hoyos, empezó a visualizar y se preaccionó como el junco, se echó como el tigre, se puso con azana y ¡faz! se metió con usted la pistola que se ha sido disparando un té, otro del cuchillo y se hizo así y ¡faz! el cuchillo quedó un clamado no tengo, blu, 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 el de la macheta le iba a dar y se hizo así ¡faz! aquí, se le descajó la clavícula, salió el brazo con la macheta, se metió dentro del cañón del tanque que iba a disparar, explotó el puto cañón, se polomio, se polomio, un cristo de carajo y le decía Tomás, Tomás, ¿qué estás diciendo, joder? es una película, joder, esas sientes no son faminerosos, son actores, que fanan trucos, claro, que el cuchillo le dan así, que no, que no, que no, vamos a ver Tomás, por mucho que tú sueltas la patada voladora, si te pones ahí a cuatro metros de mil, de mí no se salta, quito la pistola y ¡pum, pum, 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 te metes un ostrio contra la cristalera, que te estará ahí hasta más, pues sujecho que no, que no, que no, oye, se me preguntó pues cómo, pero convenció a los padres y salió una mañana de febrero que llovía lo que no está escrito al pibico, con unos caballos que tenía color crema, bueno, con chejar a tu niño, joder, soy yo coche, no me lo creo, una señal del cielo que te dice vuelve para casa Tomás, mentira, mentira, él lo interpretó como que tenía que desatarse de los bienes materiales, los 10 gilipollas de su amigo coche quitó las botas a todos los cordones y le puso las botas aquí, empezó a andar por eso, o si joder, pues tres, iba empapado, pero tan mollado que pasó, un camionero se acercó a la hija, chaval, te lleve a algún lado, y el otro, voy al templo de Saolí, yo camionero y su fodo, yo te dejo en la cañifa que voy a descartar cartón, me voy a acojonar, bueno, pues no me preguntes cómo a los cuatro meses me encuentro con la madre, me dice, sabes, Tomasito está en el pibe y lo admitieron en el templo de Saolí, os juro que en aquel momento hasta me dio rabia, dije yo, qué cabrón, este mierda lo consiguió, estimulí cinco años, en cinco años no aprendió absolutamente nada, ni a dar la puta patada voladora ni nada, cada vez que saltaba y soltaba el piedad pollo, puta, partía el pie, pero en los cinco años tuvo tres escayolados, comiendo allí cabezas de pescado cofiro y arroz blanco, que no me he dado, con cabros cinco años, pero se conta de que no, y se presentó ante su padre espiritual y le dijo, maestro, soy Tomasito, el pequeño discípulo español, vengo a reconocer mi pecado de soberbia y validad, llevo aquí cinco años y en cinco años no he aprendido absolutamente nada, y el maestro, con su sabiduría oriental, colocándose en la posición del loto, cerró los ojos, reflexionó un instante y al cabo de un rato le preguntó, dime Tomasito, querido discípulo español y pequeños altamontes, ¿has visto alguna vez cómo el vuelo de las garzas al atardecer sobre la laguna parece que acaricia con la punta de sus alas al sol cuando se acuesta en el ocaso? Y Tomasito, pesado en la respuesta para no meter la pata, dijo, sí, maestro, lo he visto. Y su maestro le pregunta de nuevo, ¿y te has fijado con qué habilidad? ¿Emita la libérula la trampa que le tiene con la detención Saraya al cruzar su invisible pena entre las callas y los jucos? Y Tomasito, más seguro, respondió, sí, maestro, también en eso me he fijado. Y finalmente, le pregunta el maestro, ¿y has observado cómo las gotas del rocío de la noche se depositan sobre las grandes hojas del lenúfar para que al amanecer el colibí de metalizadas plumas se hace en su sed con su larga y curulínea lengua? Y Tomasín, seguro, respondió, sí, maestro, también eso llevo cinco años observándolo. Y su maestro, comprendiendo, le dijo, pues ahí tienes la respuesta, es por haber perdido el tiempo en esas putas gilipolleces por lo que no atropiste absolutamente. ¡Amón! Diciste